muy pero muy buenas amigos de ajedrez live la pregunta que vamos a estar cubriendo hoy es y qué onda con invertir online qué tal qué opiniones hay acerca de invertir online si te interesa saber opiniones sobre brokers en el día de hoy vamos a estar cubriendo brevemente una de las opciones más populares que es precisamente invertir online antes de pasar a este asunto directamente queremos invitarte a que pases por el botoncito de suscribirse suscribirte ahí es totalmente gratis no te sale nada colaborar suscribiéndote y además si activas la campanita no te vas a estar perdiendo ninguno de los vídeos que seguimos sacando no solamente sobre inversiones y brokers sino sobre todos los asuntos que tratamos aquí en ajedrez live muy bien vamos directamente a lo que es el vídeo del día y que tiene que ver con opinión sobre invertir online lo primero que tenemos que decir sobre invertir online es que gratamente me sorprendió lo sencillo que fue el proceso de abrir la cuenta y el tiempo insumido en que todo esté operativo por decirlo de alguna manera sencilla invertir online la hizo corta la hizo fácil si naturalmente te van a pedir este información vas a tener que aportar información incluida la foto no sólo una sino dos en el caso de invertir online para poder identificarte documento de identificación y todo lo que es común al proceso pero la verdad es que fue muy rápido se hizo sencillo no dieron demasiadas vueltas como quizá me ha sucedido en algunas otras plataformas y en muy pero muy poquito tiempo la cuenta ya estaba operativa acá te estoy mostrando lo que es la interfaz de invertir online tiene muchísimas cosas interesantes y una gran sección no lo vamos a abarcar a profundidad porque el propósito de este vídeo es hacer una reseña que te deje un panorama general por lo menos de lo que es mi opinión sobre este broker aclaramos que no tenemos ningún tipo de afiliación y no recibimos nada de invertir online sigue así que sea para bien o para mal lo bueno o malo que podamos decir es totalmente independiente y refleja una opinión personal nada más que eso después habrás que hacer con la información y te decía no voy a indagar demasiado pero tenés un link acá de educación en el menú superior bastante nutrido y una opción interesante es este simulador que puedes ver aquí el simulador te permite operar virtualmente y hasta incluso hacer una competencia si querés este divertirte un rato con amigos o familiares o en la oficina y bueno pueden operar de mentirita y de alguna manera hacer la suerte de entrenamiento sin arriesgar capital así que esta opción me pareció interesante es cierto otras plataformas tienen algunas cosas similares es bueno poder verlo acá en el link de servicio tenés un montón de servicios que brinda invertir online y entre ellos es la posibilidad de tener una suerte de cartera administrada por profesionales si es que no querés este manejar vos mismo tu propio portafolio si algo que nos gustó mucho que en particular este me pareció bueno en la integración de trading view dentro de la plataforma vas a ver que aquí tenés el gráfico de trading view junto con los indicadores que puedes ir agregando desde este menú acá arriba así que eso te permite hacer análisis técnico dentro de invertir online sin necesidad de hacerlo fuera para poder operar tus acciones tenés una parte de research con este ítem en particular me pareció muy interesante es el calendario económico el calendario económico te va diciendo cuáles son las próximas fechas que tienen cierta relevancia por algún asunto en particular para poner un ejemplo tenés acá el 14 de octubre va a suceder la presentación del índice del dato macroeconómico del índice de precios del consumidor del index y el ipc y así por el estilo no vas a ir encontrando distintos hitos que puede llegar a tener impacto o que son de interés en el mundo de las finanzas y de la bolsa y algo para decir también sobre invertir online es que el centro de ayuda resultó de bastante ayuda lo cual no es poco decir y no solo eso no me refiero a que las fac o las preguntas frecuentes estén contempladas sino que el soporte técnico respondió de dos maneras la primera vez que respondió de forma rápida y abrir un ticket y en muy poquito tiempo ya estaba contestado y la segunda que me sorprendió es que no dejaron ningún cabo suelto con respecto a las preguntas que hice en el ticket de soporte a veces te pasa no sé si te ha sucedido que vos haces una pregunta y te con te contestan o bien con una generalidad o bien te responden solo parte de la pregunta y tenés que volver a abrir un nuevo ticket pero planteando lo mismo que sabías planteado para llegar a la respuesta que estás buscando y eso no pasó en invertir online respondieron todo lo que le pregunté la pregunta de la pregunta compuesta y tocaron todos los puntos que fueron preguntados si bien bueno no eran las cosas que yo esperaba pero eso es otra cuestión lo cierto es que respondieron sobre todos los asuntos y lo hicieron rápido si le sumas a que en muchos soportes o no te contestan directamente o te contestan parcialmente y que además el tiempo de respuesta del ticket no es demasiado rápido bueno eso te insume tiempo que es muy valioso y tengo que decir por lo menos hasta esta parte que gratamente fui sorprendido también por esto así que recapitulando un poquitito el proceso de apertura resultó sencillo y rápido y el proceso de ticket de soporte o de buscar ayuda resultó eficiente tanto en términos del tiempo como en términos de contenido que haya cerca de lo que son los servicios en sí vas a encontrar en el panel de operación lo que podés operar tienen una enorme variedad de instrumentos y entre ellas una de las cosas interesantes que pude encontrar en invertir online es el de operar con una cuenta de eeuu además de poder hacerlo en argentina y entiendo en otros países también de latinoamérica qué pasa con el tema de la cuenta que se puede abrir en eeuu y aquí en la parte de ayuda tenés información al respecto con respecto en relación a lo que es la apertura de cuenta en eeuu y si bien no vamos a cubrir enteramente para no extender demasiado la duración de este vídeo todos los pormenores lo que sí puedo decirte es que el abrir cuenta en eeuu buena noticia no tiene costo de mantenimiento no vas a estar pagando un fin por tener esa cuenta operable en eeuu es una cuenta de invertir online es decir que una vez que abriste tu cuenta de invertir online común en mi caso desde argentina puedes acceder a abrir esta cuenta o habilitar esta cuenta en eeuu y no voy a pagar por esto un costo de mantenimiento el fondeo mínimo es de mil dólares así que si estás pensando digamos en invertir a partir de este mínimo bueno podría comenzar a ser viable que hay acerca de las comisiones que estarías pagando para operar en el mercado internacional bueno 0,5 por ciento más IVA es el porcentaje que estarías pagando pero con un mínimo de 15 dólares así que si de vuelta si los montos que vas a manejar son pequeños bueno tal vez no tenga sentido intentar operar en eeuu si estamos hablando de montos a partir de los mil dólares que es el mínimo de fondeo ten en cuenta que tanto para comprar como para vender estarías pagando como mínimo 30 dólares así así que bueno tenés que ver qué tipo de operaciones son las que se pueden hacer parece tener sentido digamos cuando los volúmenes que se van a manejar no son de estos mínimos que estamos hablando y posiblemente bueno que funciona mejor para operaciones a largo más que intradiarias y que hay acerca de la forma en la que se fondea la cuenta de eeuu bueno se hace por dólar contado con liquidación nuevamente para no extendernos demasiado sobre este vídeo vamos a estar tratando seguramente y si querés puedes dejarlo en los comentarios si te interesa este asunto bueno como es el tema de la operatoria del contado con liquidación y cuáles son los costos también para hacer el proceso inverso es decir no solamente enviar dinero desde argentina o el país de latinoamérica en el que estés a la cuenta eeuu sino bueno que hay acerca de cuando querés disponer de esos fondos luego de haber terminado de operar así que este ha sido brevemente el humilde análisis la opinión sobre invertir online esperamos que te haya sido de utilidad y si lo fue te invito a que antes de retirarte le des a suscribirse activen la campanita los recompensas a través de darle un pulgarcito arriba y nos estaremos viendo en un próximo vídeo